Bueno, señores, sean bienvenidos una vez más a este su canal educativo e informativo. Yo soy Profesional y es un placer de verdad poder saludarle y compartir informaciones importantes con todos ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para mostrarle, para compartirle y a la vez explicar algunas preguntas de este material que hemos elaborado para trabajar las clínicas pruebas nacionales con el enfoque de competencia. Miren, este es el material de lengua española. Es un material de familiarización de las pruebas nacionales del segundo ciclo de la educación secundaria. Son preguntas prácticas, como ven, es un material que nosotros hemos elaborado con el objetivo de ayudar a los estudiantes a que tengan éxito en sus pruebas nacionales 2023. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos todas las recomendaciones de familiarización que dispone el Ministerio de Educación y creamos o elaboramos ciertas preguntas, ciertos ítems basados en la competencia que van a evaluar las afirmaciones y las evidencias. Como ven acá, nosotros vamos a explicarle la pregunta 1 a la 5, pero antes de ello quiero mostrarle por lo menos el texto. Este es un cuento que son de los textos que se van a tomar en cuenta para la prueba de lengua española. Por ejemplo, aquí tenemos otro texto. Aquí tenemos otro más. Y fíjense aquí, aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene un enfoque por competencia la prueba nacional. Entonces, la competencia que se va a evaluar, por ejemplo, en este caso, es asume una posición crítica sobre el texto. Se va a leer el texto y el estudiante va a tener que asumir una posición crítica sobre el mismo. Una de las afirmaciones evalúa el contenido de enunciados instructivos en un texto, en este caso, en este texto que tenemos acá, y la evidencia, identificar enunciados implícitos y evaluar críticamente las ideas expresadas en el texto. Entonces, básicamente como este formato que da las recomendaciones. Y vamos a ir ahora a explicar de la pregunta 1 a la 5. Vamos a tomar por acá. Dice aquí, luego de leer el siguiente texto, responde la pregunta de la 1 a la 5. Continuamos. Era una vez un bosque en donde todos los animales vivían en armonía. El rey del bosque era un león sabio y benevolente que siempre velaba por el bienestar de sus súbitos. Sin embargo, un día, un temible cazador humano llegó al bosque. Los animales temerosos acudieron al león. Este, después de un largo pensamiento, ideó un plan que implicaba a todos los animales. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, el día en que el cazador volvió, se encontró con una trampa orquestada por todos los animales. Así que el cazador se fue ahuyentado y nunca más volvió. Esto es un cuento corto, pero de ese cuento corto se desplegan 5 preguntas. Y la primera es, ¿Quién es el rey del bosque en la historia que acabamos de leer? A, el cazador. B, un lobo. C, un león. Y D, un oso. Todos sabemos, con lo que acabamos de leer, que el rey del bosque en esa historia, en ese cuento, es el león, ¿verdad? Todo eso está claro, porque aquí lo dice claramente. Entonces, dice aquí, el rey del bosque era un león. Eso está claro. Vamos a continuar acá. Dice, ¿Qué hizo el león después de conocer la presencia del cazador? El león, después de que se dio cuenta de la presencia del cazador, ¿qué hizo? Entonces, aquí dice, A, se escondió. B, peleó con el cazador. C, ideó un plan. Y D, dejó el bosque. Entonces, cuando nosotros vemos acá el texto, y hay que analizar bien el texto, aunque esté la información así de manera clara, nosotros tenemos que explicarla. Aquí dice, que cuando el león se dio cuenta del cazador, este, después de un largo tiempo, entonces ideó, ideó un plan que implicaba a todos los animales. Eso fue lo que él hizo luego de darse cuenta. Ideó un plan. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Eso fue lo que hizo el león luego de conocer la presencia del cazador en el bosque. Entonces, aquí dice la pregunta número 3. Dice, ¿Cuál fue el resultado del plan del león? O sea, cuando el plan, el plan que ideó el león, ¿Qué resultado tuvo? Entonces, la opción A, el cazador se volvió, se volvió más fuerte. Opción B, los animales fueron cazados. Opción C, el cazador fue ahuyentado y nunca volvió. Opción D, el león fue derrotado por el cazador. Volvemos al texto, y dice aquí que la trampa por todos los animales, así que el cazador fue, miren aquí, el cazador fue ahuyentado y nunca más volvió. Entonces, la opción correcta, señores, en este caso, es la opción C. El cazador fue ahuyentado y nunca más volvió. Y vamos a la otra pregunta, que es la número 4. Dice, ¿Cómo es descrito el león en el cuento? Como malvado y cruel, sabio y benevolente, temeroso y débil. Y la opción D dice, indiferente y apático. Si ustedes se fijan, la descripción que tiene el león es de que es sabio y benevolente. Fíjense aquí dónde está. Dice aquí, todos los animales en armonía, rey del bosque, sabio y benevolente. Esa es la descripción que tiene el león en este cuento, en este texto, ¿verdad? Y la opción D dice, la pregunta número 5 dice, ¿Qué tipo de texto es este? ¿Es una reseña? ¿Es una noticia? ¿Es un cuento o es un ensayo argumentativo? Según lo que nosotros acabamos de leer y acabamos también de decir, el tipo de texto, por su contenido, es un cuento en este caso. Es un cuento porque incluso, fíjense cómo inicia, era una vez, vamos a ver aquí, era una vez un bosque en donde todos los animales, es decir, que este tipo de texto, hasta por su inicio, su contenido, nosotros nos damos cuenta que se trata de un cuento, no de una noticia, no se trata de una, como ven aquí las otras opciones, no se trata de una reseña, no se trata de un ensayo argumentativo, se trata de un cuento. Señores, no olviden suscribirse y en la descripción de este video, yo les voy a dejar este material de lengua española para que ustedes lo descarguen y pues vayan analizando estos textos, llenando sus preguntas y vayan viendo los videos también que vamos a estar explicando, el de ciencias naturales y pronto vamos a estar elaborando el de ciencias sociales. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir siempre el contenido que nosotros estamos subiendo. Nos vemos en un próximo video.